La culpa La piedra en el pecho no quiere Limpiarte de tus verdades La culpa no tiene la culpa En el cuerpo de nadie La culpa no tiene la culpa De ser tan culpable ¡Ah! Le echa a caminar ¡Ah! En libertad ¡Ah! La culpa no tiene la culpa De ser tan culpable ¡Ah! En la mente de nadie ¡Ah! En el cuerpo de nadie ¡Ah! ¡Dari, dari, bari, dari, mamá! ¡Dari, cha, tari, da, do! ¡Dari, dari, 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 da, do! ¡Dari, cha, tari, da! El remordimiento te asusta Aunque lo que hiciste te gusta El tiempo ya corre y no espera No pienses con tantas cadenas La culpa no tiene la culpa De estar en tus venas ¡Ah! La culpa no tiene la culpa De que tú te sientas culpable La culpa no tiene la culpa En el cuerpo de nadie, no, no, no La culpa no tiene la culpa de ser tan culpable Es la culpa, la culpa, la culpa La culpa no tiene la culpa de ser tan culpable La culpa no tiene la culpa de ser tan culpable La culpa, la culpa, la culpa no tiene la culpa de ser tan culpable La culpa no tiene la culpa de ser tan culpable Conciencia Conciencia Conciencia